Los usuarios de redes sociales de las noticias, ustedes nos compartieron sus opiniones y sus respuestas con respecto a qué tan felices son. ¿Qué tan feliz es usted? Cientos de televidentes de la noticia se mostraron felices en el marco del Día Mundial de la Felicidad, debido a que cuentan con una familia y un trabajo digno. Algunos más simplemente perdieron ese sentimiento debido a los desperfectos de la carpeta asfáltica que han causado severos daños a su patrimonio. Sandy Trujillo se consideró tan feliz que hasta trata de reírse de los problemas. Para Gilberto Ledesma, los baches le robaron la felicidad, sentimiento que comparte con María Cristela Garza González, quien se consideró muy infeliz por culpa de los baches que dañaron su carro. Cecilia Hurtado mencionó que es muy feliz porque Dios le da la oportunidad de un día más de vida y porque ha formado una familia, la cual cuenta con una buena salud. José Luis López Villeda compartió ese sentimiento de felicidad, que en ocasiones llega a desaparecer por la culpa de los baches que se han convertido en un dolor de cabeza. José Luis Castro Moreno se sintió feliz con el simple hecho de despertar y ver un nuevo día. Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa.